Y ahora fíjate que Chiqui Rivera le contesta de forma contundente a su tío Lupillo luego de las atrevidas declaraciones del cantante en sus redes sociales contra toda la familia. ¡Boquiabierta! Es como quedó la Chiqui Rivera al enterarse del video que su tío Lupillo publicó en una red social donde en pocas palabras la tacha de hipócrita y falsa. Desde hace tiempo vienes con la idea de paquedito, que andas con tu banderita de que no sabes qué está pasando y sí sabes lo que está pasando y sí sabes lo que el plan es. Eso nada más hace que crezca más mi rencor hacia ti. Oh, ¿a poco? No he visto ese video, no puedo comentar porque no lo he visto, pero pues cada quien tiene su opinión y pues yo sigo contenta y estoy muy contenta de estar aquí en México presentando mis cosas bonitas. Y aprovechando que el libro de Chiquis habla del perdón, le preguntamos si estaría dispuesta a perdonar a su tío tras estas acusaciones. Yo quiero mucho a mi tío Lupe, mucho, y voy a hablar con él personalmente, pero pues mejor que me viera hablado, ¿verdad? Y digo yo, somos familia. En el libro perdono a mucha gente y también pido perdón a muchísima gente y van a poder también enterarse de quién fue la persona que fue más difícil perdonar. Bueno, bueno, esto pasa hasta en las mejores familias, pero no todo fue tan malo, pues también te dio tu palmadita diciéndote cosas bonitas, como que tú puedes y no necesitas colgarte de nadie y que en una de esas quiere escribir canciones para ti. Me encantaría, es mi tío y nunca le voy a decir que no.